Como llegue tarde a la reunión de ir con el presidente, Olivia me va a poner un... ¡KamonFrens! ¡Séltos bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada! La verdad no sé en qué episodio estamos, sinceramente. Chicos, en el episodio pasado terminamos, si mal no recuerdo, el gimnasio de tipo fuego. Y pues ya simplemente nos queda recorrer más de la región de Galar. Y cuando llegamos al área silvestre, porque pues tenemos que cruzar el área silvestre para llegar a nuevas áreas. Nos encontramos con Berto, creo que se llama el... Desafió a Paul y se fueron los dos juntitos y ya no los veo por ningún lado peleando. Yo, para mí que se fueron a un cuarto. El hotel estaba a la vuelta de la esquina, así que yo no digo nada. Y al día de hoy, pues voy a tratar de recorrer... Bueno, voy a tratar de cruzar más que nada, este... De forma directa, no me voy a pasar por eventos ni nada por el estilo. Este, fuera de cámara, creo que sí levele un poquito, si mal no recuerdo. Este, pero, o sea, no fue levelear en cuanto a, o sea, pelear con Pokémon salvajes, sino entré a incursiones. Es que el episodio anterior que grabé fue hace como una semana, semana y media más o menos. Entonces, más o menos no recuerdo qué fue lo que hice, este, fuera de cámara. Pero sí recuerdo que entré a unas incursiones para conseguir, este, unos caramelos. Este, si mal no recuerdo, aquí tengo, bueno, sí tengo bastantes. Entonces, de hecho también aquí tengo unos movimientos que en un futuro podrían llegar a... Podrían llegar a servir, pero de momento todavía no los voy a usar. Porque a lo mejor, este, por cadena evolutiva y todo ese pedo, este, por seguir leveleando, aprenden un movimiento que a lo mejor me gusta más y así lo prefiero dejar. Así que, pues, bueno, el día de hoy, como les digo, voy a tratar de cruzar toda el área silvestre. No me voy a enfocar mucho en el área silvestre. Voy a irme así como que de repente a agarrar unos cuantos vatos porque así los voy a ocupar para más adelante. Porque quiero... ¡Oh! Raíz de energía, esto no lo tenía. Raíz muy amarga que resta los 120 PS de un Pokémon, ¿ok? Es como una... como una máxima poción. No, no una máxima poción, sino hiperpoción. Hiperpoción, eso es lo que quería decir. Entonces, bueno, ¿por qué no me voy a quedar tanto en el área silvestre? Bueno, porque el área silvestre de esta zona, pues, es lo mismo que el anterior. Simplemente que aquí es un poco más grande. Allá lo que vemos es otro... es otra guardería. Pues, de hecho, lo han visto con Kik 2912. Inclusive, creo que yo también lo he mostrado en algunos directos de Shiny Hunting. Entonces, pues, bueno. El área silvestre... no me quise quedar tanto aquí porque hay cosas que... que sí hay que... sí hay que prestarles atención y para eso prefiero dejarlo mejor en un video. Pero ahorita, ahorita, ahorita me quiero concentrar mucho en el modo historia. Así que, por eso no me voy a quedar en el área silvestre. Me voy a... lo voy a dejar como que... Ok, vamos viéndola. O la vez que un Flygon, ok. Eso sí, hay tres cosas que me encantan del área silvestre. La primera es... lo fácil que es conseguir ciertos objetos importantes. Como son las piedras evolutivas, objetos de combate o hasta incluso puedes encontrar este... items de captura que sirven bastante. La segunda son esto, que te encuentras con Pokémon tanto de nivel bajo como de nivel ya avanzadito. Y la tercera es el tema de las incursiones que, pues, ya no he hecho hasta hace bastante tiempo. Entonces, probablemente más adelante sí haga tema de las incursiones, pero, pues, de momento no lo voy a hacer. ¡Oh, tú y eres aspirante! Deja que compruebe que... ¿Qué medallas tienes? Pues tengo la planta, la de agua y la de folgo. Has vencido a tres líderes de gimnasio, incluso al de Ciudad Pistón. Espero que sigas avanzando hacia la victoria. Bueno, muchas gracias, y... ¡Ay, está el cipisapo, güey! ¡Ah! Eres tú. Me parece a mí que tu amiguito Paúl no le va a venir. No va a venir. ¿Saben que eso suena muy mal después de lo que dije al inicio del video? Y no es extrañar. Has sufrido una derrota tan humillante que... ¡Ah! No, no hay que ver, güey. Si le queda una pizca de dignidad, lo mínimo que puede hacer, por respeto a quien lo recomendó, es retirarse. Porque vale callar, güey. ¡Qué pedazo! ¿Por qué le meto tanta emoción al personal? ¡Contempla la santa de medallas que me he ganado yo! ¡Oh, por Dios! Es que le queda, güey. Es que le queda la personalidad. ¡Adelante, aspirante, pelotón! ¡Tiene las medallas necesarias! ¡Y ahora me retiro! ¡Pah! Dios mío. Es que se imaginan... No sé por qué si empiezo a ver el anime de Pokémon... Si sale este güey... Yo creo que es así, tal cual. No me lo digan en los comentarios, porque no lo voy a hacer. No me interesa ver el anime, la verdad. El anime de Pokémon, fíjense que no me importa tanto, la verdad. Digo, si hay uno que otro episodio que sí me interesa, pero no... Todo el anime, no. La verdad. ¡Ahora me retiro! Tengo una cita muy importante con el presidente... ¡Ay, es que es un papazo! ¡Es que le queda, güey! ¡Es que le queda! Ok, pues. Entramos a este castillo. A través de la reserva para llegar a la ciudad de Altrejo. Que se supone que es aquí donde estamos. ¡Uy, por cierto! Escuchen este tema, güey. Este tema, la verdad... Sí, se escucha exageradamente elegante. Pero me encanta, porque... Al mismo tiempo que suena elegante, suena muy medieval. O a mí me parece eso. Y a mí, la verdad, las cosas medievales sí me llaman un poquito más... Un poquito más o menos la atención, la verdad. Pero no sé, me encanta este tema, la verdad. Es uno de mis temas favoritos, la verdad. Ok, obviamente ahí hay un evento, así que... No sé, me gustaría... Me gustaría ver qué pedo por acá, por la ciudad. A ver, yo sé que no me quería distraer, este, para avanzar más en la historia. ¡Qué brudada requiere simple! Y llana... Y llanan... Llanamente... Y llanamente porque me gusta. Llanamente, ¿qué es llanamente? No tengo nada que ver con Aerotaxis Galar, ok. Pues tu problema, a mí. A ver, yo recuerdo que no me conocían en la última casa. Que me daban un objeto que sí es interesante. En su otro Pokémon hay un señor que es un fenómeno. Sabe hacer que los Pokémon olviden y recuerden movimientos. ¿Te lo puedes creer? Pues... De hecho, sí está raro, eh. Que un solo... Que en todos los otros Pokémon hay un puesto al tipo que te... Ayuda con los nombres de los Pokémon. Con los movimientos y todo ese pedo. Fue como... ¿Por qué? Digo, a mí en lo personal no me molestaba. Tenía que ir a buscar al... Al inspector de movimientos. Al inspector de los nombres. A mí no me molestaba, la verdad. De hecho, era como que... Por lo menos te hacía visitar las demás ciudades. Te hacía como que... Ok, en este pueblo, aparte de que está este tipo, está todo esto. Y aquí puedo hacer esto. Ah, y luego en este otro lado aprovecho para hacer otro esto. Y en el camino me encuentro... O sea... Como que sí tenía un poco de sentido que estuvieran en las... Este... Estuvieran distribuidos en varios pueblos. Pero pues... Sé por qué se hizo esto de... De ponerlo en todos los centros Pokémon. Saludos, Morsalvete. ¿Te parece hablar de tiempo? El tema favorito de Grandes y Pequeños. ¿Del tiempo? ¿Vas a hablar de viejas en el tiempo o qué pedo? Oh, muy bien. Pues empiezo. Cuando el sol brilla... 346 minutos más tarde. Ok. Ah. Tiene una roca calor. Ok. Prolonga la duración del movimiento disoleado que usa el Pokémon que la lleva. Nada mal, señor. Nada mal. Aprovechando que tengo a... A mi carbón. Podría venir bien. Creo que era él, pero yo recuerdo que me daban una banda Focus o algo así. Ok. Cápsula de crítico X. Aumenta el índice de golpe crítico en combate. Solo se puede usar una vez y al cambiar de Pokémon, el efecto desaparecerá. Ok. Eh, yo recuerdo que me daban la banda Focus, pero bueno, si no me la dan, pues luego la busco. Señor. Oh, no, perdón. Es el otro güey. Señor. No, quiero informarle que mi misión de reunir las medallas de gimnasio y las estrellas de Cell, uff, o sea, no fue nada, loco. O sea, marchamiento en popa. ¿Por qué usan esas expresiones? Buen trabajo, Berto. Me alegra ver que tienes presente tu deber para... Eh... Tu deber para con el presidente. Tu deber para con el... ¿Y qué? Si consigo reunir suficientes estrellas de Cell, le ayudaré a solventar el problema que tanto él aus... Acucia. Acucia. Le acucia. Se fue. No te equivoques, joven aspirante. Esto no lo hago por mí, sino por nuestra querida región. Todo, todo por galar. Además, ten en cuenta que las estrellas de Cell no bastan por sí solas. También necesitan contar con un entrenador fuerte, como el campeón, por ejemplo. Con el debido respeto, soy yo a mí el campeón y... Vale, callampe. Yo mismo logré poner en su sitio a Paul. O sea, se hace inútil, lo dejé ahí. Imagínate con el campeón. No me hace nada el campeón. Saco mi guarda. Hola, Berto. ¡Ah! Ahí sí le da cago ahí. Nada menos que el hermano del campeón, que además cuenta con su recomendación. Estoy seguro de poder derrotar a Leonel. Es más, lo haré. Así, ahorita. Pónmelo. En Instagram lo voy a ir publicando. Voy a vencer a Leonel. XD, XD, XD. Bueno, no sé si una persona fresa haría eso de poner XD en una publicación. Así me gusta. Es importante mantener el espíritu competitivo bien alto para que el desafío de los gimnasios no decaiga. Sí, mantener el competitivo bien... Sí, te entiendo, Rob. O sea, si habla... Si lo entiendes a... Sí lo entiendes, eh. Asperante, Berto. Me gustaría comentar algunos detalles contigo en privado. Acompáñame. Ok, esto ya está sospechoso con ellos, eh. La verdad. O sea, que anden con este güey que esté relacionado con el presidente. Huele, huele, huele algo raro, eh. Bien, Tony. Habrás tomado nota. Como ya sabes, las estrellas de SEO son las misteriosas piedras que se engarzan. Ok. No sé por qué engarzan me suena a garza o algo así, no sé. En las muñequeras Dinamax. Pero no solo son capaces de agigantar a los Pokémon. En realidad encierran un poder, una energía mucho mayor. Si tienes curiosidad, te recomiendo visitar el estadio cuando tengas ocasión. ¿Qué digo? Más bien deberíamos ir ipso facto. Descubre unas cosas muy interesantes acerca de la energía de Galar. Ok. ¿Por qué tiene que ir en pijama a todos lados? Bueno, no sé si es pijama o calzoncillo. Mejor ni me respondan, no quiero saber la verdad. Me da miedo saber. Ok. Ok, este es un gimnasio. Es el de tipo dragón, va. El estadio de atrejo también genera energía eléctrica. O eso lo dijo Raúl, no sé. No me fijé en el nombre. Mira, aquí en mi tableta tengo una ilustración muy... Valga la redundancia, oye. Para ser profesional, que hagas eso, no se escucha muy profesional. El modo de vida actual no es posible sin la explotación de recursos naturales como el gas, el agua y energéticos como la electricidad. Mi objetivo, el de mis empresas, es mejorar la calidad de vida de todo mediante el empleo de la energía contenida en las estrellas de C. Que no le cuentes de eso, pendejo, nos van a robar la idea. Pero ya va siendo hora de volver al trabajo. Si no, Olivia se pondrá hecha un pacílico. Te sugiero una visita a la cámara de... A la cámara diagonal, Tony. Llega allí tan fácil como poner rumbo a la ruta 6 desde el estadio. Ok. ¿Qué hubo? ¿Se prohíben? ¿Para qué me piden que entres y no me van a dejar? ¿Qué traes a tú? ¡Hola! ¿Estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más rido. ¡No! Un regalo bolifacio para alguien tan polifacético como tú. ¡Qué menudo nivelón! ¡Toma carambola! Me dan miedo estos vatos, la verdad. Ok, Nidobol. ¿Pokebola lo distinto que funciona especialmente bien con pokémons de nivel inferior a los que posee? La Nidobol funciona de maravilla con pokémons de nivel inferior a los que... Ya me lo acaba de decir la descripción, ¿para qué me lo explicas tú? Y... Ok. No sé. Necesita las otras 7 medallas para desafiar a Roy y su pokémon tipo dragón. Ok. Bueno, pues... Nos vemos en un rato. Ve a la cámara de octagonales que se encuentra al exterior del estadio. ¿Al exterior? ¿Qué no era la que estaba allá con la guardia? A ver, al exterior... ¿O Lionel? ¡Hey, Tony! Veo que poco a poco te estás haciendo con todas las medallas. Pues ahí voy, ahí voy, ahí voy. Llevo 3 de 8, así que no me va tan mal. En cambio, no sé qué le pasa a Paul. Es un pendejo. Cuando me he atopado con él, lo único que ha hecho ha sido disculparse y todavía no entiendo muy bien por qué. Ah, es que perdió con el... ¿Has visto al esponjado? Al güey este... El fresa, güey. El fresa. Ese, mero. Le pegó una putiza al otro día. ¿Será que ha perdido algún combate y le está afectando el ánimo? Pues yo también lo he... Ha perdido contra Berta. Sí se lo dice, güey, directamente. Perdió contra el güey. No, y aparte perdió conmigo muchas veces, ¿eh? Perder y sentir que el mundo se te viene encima no es más que parte del proceso para volverse más fuerte. Lo que hay que hacer es no rendirse, reflexionar sobre la derrota y seguir adelante. Pero pues eso dice Loeno a mí. Sí, ya voy ganando. Tengo rachas. Por favor. Cansado de ti. Creo que Paul tiene que... Tiene lo que hay que tener para convertirse en entrenador de primera. Pero mira qué hora es. Como llegue tarde a la reunión de ir con el presidente, Olivia me va a poner un... ¿Por qué? ¿Hacía falta usar ese término? ¿Es en serio? ¿Qué le pasa a la gente de hoy? Estaría bien acordarse de... De por dónde se iba. Por cierto, tú deberías ir a ver a Roy. Es mi mayor rival. Además del último líder de desafío de los gimnasios. Me apuesto lo que quieras a que está donde la cámara hexagonal. Que se encuentra de camino a la ruta 6. Ok. Pues vamos a la ruta 6. Sí es para acá, ¿verdad? Sí es a la... A la izquierda. Y sí, es a la izquierda. Muy bien. Entonces... ¡Vámonos! Como diría el chabelo. Uy, tienda de ropa. Creo que sería buen momento para cambiar el estilo. Sí, vamos a cambiar el estilo. Vamos a cambiarnos un poquito el estilo. A ver qué vendes, mi hija. A ver... Espérate, esto no... No, 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 espérate. Aquí esto es lo que yo tengo. Si mal no recuerdo. Espérate, me puse la camisa de la... Ok, bueno. Ok. ¿Qué vendes? A ver... No, 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 no. No me gustan, la verdad. No van conmigo eso. Ok. Chalecos de... Mira, si me quedara bien Berto, se la regalaría. La verdad. Esto está bien, pero no me convence. No. No. A ver, estos son los pantalones. Ok. Los pantalones de los gimnasios que no me interesan. No hay calcetí. Es en serio. Oye, este está bonito, eh. Este mochila está bonita. Oye, este está bien chido. Y bolsa de deporte ven... Veneno. Ok. Pero me lo voy a comprar. Se ve chida, se ve chida. Ok. ¿Qué gorras? Mira, yo en la vida real no soy mucho de usar gor... ¿Las gorras de Alola? Ok. Están las gorras de Alola, loco. No, muchas gracias. Lentes de sol. La bestia. No, no voy a usar. A la bestia. ¿Qué limitada estaba esta tienda, eh? Allá afuera, en el cristal se ve un diseño mucho mejor. ¿Sí ven ese? Por lo menos ese se ve decente. O el que esté en seguida, el de la camisa blanca, eh. A ver, vamos a cambiar también el cabello, pues. Digo, ya, ya. Ya mucho cabello negro, ya. A ver, vamos a ir con... Aquí. No, no, no. No voy a preguntar. No voy a preguntar. No voy a preguntar. Simplemente quiero cambiarme el look. Ok. Rapado. Bueno, este sería el tonicalbo. Pero todavía no. ¿Hay alguno que se parece? Definitivamente no. Este creo que es el que tengo ahorita. Este está chido, eh. Tazón. Este es como normalmente me llega a quedar cuando tengo largo el cabello. Mira, me voy a quedar con el de tazón. Porque no dudo que para la próxima que me vean esté igual. Es malo, lo voy a poner rojo. Me gustó mucho cuando me pinté el cabello de rojo la última vez. Así que, venga, me lo voy a poner así. Peñado de tazón. Y aparte, pues, de color rojo. A ver qué tal. No sé por qué me recuerda a Folagor, pero bueno. Folagor, en serio, se pintó el pelo de rojo, por Dios. Pero, bueno, ya será su pedo. Ok. Vamos entonces a ver si nos encontramos. Espérate, espérate. Que estoy viendo un objeto aquí. Queda acá. Hiperpociones, nada mal. Medicina en spray que cura heridas y restaura 120 pesos. Oye, es lo mismo que restaura la raíz aquella, ¿eh? Qué buena, güey. Entonces, la raíz es literalmente una hiperpoción, ¿eh? Hey, compatriota, ¿cómo estamos? Vaya, ¿no eres tú el entrenador que ha recomendado el campeón? Esto, ¿cómo te llamabas? Esto es güey, nadie se acuerda de mí, nadie se acuerda de mí. Tony, ¿eh? Sí, soy Tony. Muchas gracias por acordarte. Ni siquiera te acordaste, yo te lo dije. Pues si te has ganado el reconocimiento del mismo Lionel, seguro que llegarás alto. De otra forma, para enfrentarte a un portento. La primera vez que lo leí antes de decirlo, les juro que leí portero ahí. No sé por qué. Como ya necesitas siete medallas en gimnasio. Lo sé, no venía venir. En realidad quería ver en la cámara, sí. Ah, vale. Has venido a observar el tesoro que se custodia en la cámara heptagonal. Eso supongo. Profundizar tus conocimientos sobre los Pokémon a través de la historia no me parece en absoluto mal idea. Ciertamente. Me has caído bien, la verdad. Ven conmigo, que te muestro dónde está. Ok, pues gracias. Venga, aquí ya tenemos 22 minutos. ¡Órale, qué buena conexión de objetos... de trofeos, perdón! Y mira, incluso te voy a dar mi tarjeta de liga... ¿Por qué? No me interesa. Mira, por lo menos me va a dar su tarjeta y no... Es que sería peor si me dieran su número de teléfono. Si quieres visitar la cámara, sube estas escalejas. Estas de ahí. Estas, ok. Pensé que me ibas a acompañar y qué bueno que no es así. Ok. Seguimos subiendo. Espérate que acá... ¡Ah! Mira, aquí hay algo. Aquí hay algo que no se deja ver. Encanto. ¿Por qué? Engatusa. Engatusa, en serio. ¿Por qué meten al gato en este? Engatusa el objetivo y reduce mucho su ataque. Ya un movimiento que la verdadera no me llama la atención y no quiero usarlo. ¿Sonia? ¿Mamasita? Aló. ¿Qué haces aquí hoy? Anda, mira quién está aquí. Esta cámara es una maravilla. Mira estos tapices en... Que... ¡Ah! Mira, en estos tapices está representada la historia de Galar. A ver. Dos jóvenes contemplan una estrella de SEO. Dos jóvenes se asustan por una estrella de SEO. Dos jóvenes agarran una espada y escudo para matar la estrella de SEO. Dos jóvenes finalmente son reyes por matar estrellas de SEO. Perdón por no le hagan lo permiso. Es que ¿cómo empiezas así hoy? Impresionado por una estrella de SEO. Yo veo una tormenta ahí más que una estrella de SEO. Estas tapices relatan la historia de la fundación del Reino de Galar. Ya. Dime mi pequeño aspirante. ¡Ay! Ese es mi pequeño loco. ¿No hay nada que te llame la atención en ellos? Había dos héroes. No recuerda... No recuerda a la... No recuerda a la negra noche. Eh... Pero en el hotel había solo un héroe. ¿Por qué hay dos aquí? Vaya ojo tienes. No, porque están dos. Ciertamente, la estatua del hotel de Ciudad Pistón representa a un solo héroe. Pero en estos tapices aparecen dos jóvenes. ¡Ay! Que en Frick ya no sabe qué inventar. Tasto despierta varias incógnitas. ¿Cuántos héroes hubo en realidad? ¿Uno? ¿O dos? ¿O quizás tres? ¿O tal vez son cinco? ¿Por qué son cinco? No sé, pero siempre me te doy la idea. ¿Qué fue exactamente la negra noche? ¿No fue donde... ...se puso triste un... ...personaje histórico de México o algo así? Ah, no, perdón. Esa era la noche triste. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Gracias por escucharme con tanta atención. Es que... Ya. Creo que has conseguido poner en orden mis ideas. ¿En serio? Creí que te había confundido más. Yo voy a seguir examinando los tapices. Tú deberías ir al siguiente gimnasio. Toma, te doy esto para que... ...para que veas que te apoyo. ¡Ay! ¿Qué me vas a dar? Estás reviviendo. Nice, muchas gracias, Sonia. Me pueden llegar a servir. Aunque tal vez no. Bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así, por favor, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado la cabeza en el canal, por favor, suscríbanse. Que se tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción. Como siempre, chicos, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Los topeces de la cámara octagonal representan a antiguos héroes de Galar. Se podría decir que Lionel es el héroe de Galar actual. Escúchame bien, Tony. No pierdas de vista tu objetivo. Hacer morder el polvo a Lionel, la superestrella. Eso es lo que tú quieres. No me metas a mí ideas. Muy bueno, chicos, para el próximo episodio de Pokémon Espada, vamos a irnos en camino al siguiente gimnasio. Que para serles honesto, a pesar de que ya jugué este juego, no recuerdo cuál es el siguiente gimnasio. Así que nos vamos al siguiente gimnasio con una cinta fuerte. Cinta de pelo que aumenta ligeramente la potencia de los toques físicos. Oye, el TV puede servir. Muy bueno, chicos, entonces nos vemos para la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. 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 Adiós.